¿Ya se sabe en la jícama? No, ya no la sé. Es mi cama con chile. ¿Están listos? Sí. Sí, sí, sí están listos para la historia de terror. Sí, he escuchado por esas cuentas. ¿Sí? Sí, pero no creíste porque me da miedo. Ok, ¿sí están listos? Sí, nada. Ok. ¡En este cuarto susto! ¡Dermilión! ¡La capital de Sinaloa! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡Firma! ¡Firma! ¡La capital de Estados Unidos! ¡Minchí! ¡Oh! ¡Minchí! ¡Chin! ¡La capital de China! ¡Tokio! ¡Tokio! ¡La capital de Japón! ¡Vamos a seguir en el virus por favor! ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Bravo! ¡Tokio! ¡Oh! ¡Dijo Tokio! ¡Vario se quita! ¡La nube se va! ¡Pero el sol no regresa! ¡Para, pata, pata! ¡Para, pata! ¡Para, pata! ¡Para, pata, pata! ¡Eh! ¡Eh! ¡P***! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Ey! 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 ¡Se me cayó! ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Más que guitarra! Parece todo lo ocho. ¡Guitarra! Ok la guitarra El saxofón que es? La Perlanda Ah bueno... La trompeta ¡La Perlanda! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Forte el aplauso para la zou 오빠! Crank! ¡Ey! ¡Desayunar! ¡Forte el aplauso para laPC! La trompeta. Para acá, para acá. Ponle el aplauso para el acordeón. Ponle el aplauso para el piano. Y aquí ya quedó. Espérame, espérame, espérame. ¿Es la cocina o qué onda? Si quieres la cocina enterarse compró la batería. Y aquí ya está. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Así. Así. Ok, ok, ok Que miedo Beso, beso Beso, beso, beso Es música El novio de la güera es que le baile el moñoñongo Pa' que vaya a entrenarlo ¿Quién quiere el baile? Sí Eh, 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 eh Baila sexy, baila sexy Ay, cuela, ay, cuela, ay Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajaja Bueno pues, chica, su madre ¿Cómo es? Eh, 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 eh... Otro vez plentando Apá, ven pa cá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!